Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isa González, Lacquer Pro Master. El día de hoy quiero compartir contigo un diseño bastante atractivo que estoy seguro les encantará a tus clientas. Acompáñame a realizarlo de la siguiente manera. Aquí vamos a empezar. Aquí ya tengo preparadas mis cosas para iniciar a trabajar, pero antes será necesario rociar con Sunny Spray a una distancia de 20 cm sobre tus herramientas de trabajo, las manos de tu clienta y tus manos para retirar por completo las bacterias. Enseguida vamos a iniciar a empujar la cutícula hacia la parte de atrás de una manera muy lenta, con precisión para evitar lastimar la uña de la clienta y la misma piel y enseguida con el lado del bisturi del empujador metálico retiraremos lo que es el perigio. Recordándote que el perigio es la célula muerta que se encuentra en algunos casos al ser empujada el área de la cutícula. En esta ocasión estamos haciendo una simulación ya que estamos trabajando sobre las uñas plásticas de la Prohan. Enseguida tomaremos la lima Lackr Pro Professional 240-240 para retirar el brillo por completo de la misma uña natural. Así vamos a terminar de retirar el brillo por completo hasta terminar en la otra uña. Una vez que terminamos de retirar el brillo de la uña natural, con el cepillito para manicure siempre haciendo un cepillado hacia abajo retiraremos los excesos de polvo. Enseguida vamos a tomar un nail cotton cleaner que son estas almohadillas de algodón comprimido ideales para limpiar los excesos de polvo sobre las aplicaciones de Lackr Pro. Retiramos perfectamente sobre la placa de la uña y en la parte de abajo también será importante y muy necesario para dejar esta superficie y todo el área completamente libre de polvo y así evitaremos cualquier grumo. Enseguida vamos a tomar Protein Bone para aplicarlo únicamente marcando un French muy delgado sobre la punta para evitar que el producto se desprenda. El siguiente paso a realizar será retirar Lackr Pro Base de su empaque agitar unos segundos retirar perfectamente los excesos sobre la boquilla para evitar algún derrame de producto y vamos a iniciar aplicándolo en la parte central de área de cutícula hacia la punta siempre tratando de hacer una aplicación bastante ligera y enseguida vamos a contornear perfectamente los laterales para dejar la uña completamente cubierta de Lackr Pro Base en la siguiente uña de la misma manera haciendo un trazo curvo y enseguida recto hacia la punta para cubrir y enseguida sellar la punta una vez que aplicamos Lackr Pro Base en toda la superficie vamos a meter a curar la lámpara Lackr Light por 30 segundos transcurrido el tiempo de curado retiramos de la lámpara y vamos a iniciar una aplicación básica con el Forest Green de Cold Forest Color Set retiramos de su empaque agitamos unos segundos para que las partículas del gel queden completamente mezcladas retirando perfectamente también los excesos de producto sobre la boquilla e iniciamos con la aplicación en la parte central tomamos un poco más de producto llevamos hacia área de cutícula perfectamente evitando que toque esa misma área lentamente y comenzamos a definir también esa área contorneando un lateral de la misma manera el otro lateral giramos un poco para observar hasta donde será necesario colocar este color sello perfectamente la punta y enseguida coloco y realizo los mismos pasos en la siguiente unión cubro perfectamente sello la punta y vamos a meter a curar este Lackr Pro Color a la lámpara Lackr Light por 60 segundos transcurrido el tiempo decorado retiramos de la lámpara y en esta ocasión únicamente con una sola capa será más que suficiente ya que a continuación agregaremos algunos artículos de decoración por lo tanto vamos a seguir trabajando con tres colores en tonos violeta vamos a trabajar con Violet de Elemental Color Set lo retiro perfecto de su empaque Forest Purple de Cold Forest Color Set lo retiro también de su empaque y Sugar Violet de Sugar Crush voy a agitar los tres productos sobre las palmas de mi mano y voy a iniciar a retirar los excesos de producto sobre la misma boquilla para dejar únicamente la cantidad necesaria sobre esta aplicación enseguida voy a aplicar de la siguiente forma los colores voy a iniciar con el color más oscuro que es este Violeto Obispo que se encuentra dentro de tus seis colores de Elemental Color Set voy a aplicarlo ahora sobre área de cutícula cuidando perfectamente de no tocar la piel enseguida el otro tono en morado voy a aplicarlo en la parte central en una cantidad mucho más pequeña sobre la otra mitad y por último el Sugar Violet hasta completar en la parte central y hacia la punta una vez que aplicamos estos tres colores voy a apoyarme de un punzón con la punta bastante pequeña para realizar el siguiente efecto de marmoleado sobre estos tres colores voy a iniciar a jalar de la parte más clara hacia la más oscura haciendo pequeños giros en vaivén hacia la parte oscura y hacia la parte clara para limpiar perfectamente me voy a apoyar de un Cleaner Strips para evitar manchar los otros colores de aquí jalo de la parte oscura hacia la parte clara de esta manera solamente en la parte central para hacer este tipo de veteados vuelvo a limpiar y enseguida voy a colocar Synergy Wipe sobre mi banda de algodón comprimida y me voy a apoyar del pincel Master Gel A manteniéndolo siempre en punta para poder delinear y trazar lo siguiente voy a hacer una línea de un lateral completamente recta y tres cuartos de la uña lo jalo hacia un lateral haciendo la curva puedo girar un poco la mano de mi cliente inclusive también el dedo para volver a realizar la misma figura y el mismo trazo de un lateral hacia la punta para dejar perfectamente una simetría en ambos laterales vuelvo a limpiar perfectamente los excesos sobre mi pincel y en esta ocasión lo voy a hacer de manera contraria jalando iniciando primero en el primer cuarto de esta uña hago una curva y enseguida lo jalo completamente recto hacia la punta limpio los excesos y enseguida vuelvo a realizar el trazo curvo al cuarto de la uña y jalo una recta hacia la punta si es necesario vuelvo a limpiar con la punta del pincel para definir mucho mejor esta aplicación y procurar dejar la línea de la parte del centro del mismo grosor en cada uña vuelvo a jalar hasta limpiar y dejar esta área completamente delgada y muy bien definida una vez que terminamos de realizar este tipo de técnicas y este tipo de trazos vamos a meter a curar a la lámpara lacquer light por 60 segundos transcurrido el tiempo de curado retiramos de la lámpara y ahora vamos a darle paso al artículo de decoración que te comenté por lo cual solamente aplicamos una capa de este color verde vamos a trabajar con el color it color gray seat que es este tono en verde y también vamos a trabajar con el color it basics que es el copper it este tono en color bronceado con el mismo pincel recordándote que será necesario retirar todos los excesos de humedad para poder colocar de una mejor manera estos artículos de decoración que es un polvo refinado para crear diferentes efectos sobre tus aplicaciones de lacquer voy a tomar una cantidad muy pequeña y lo voy a depositar sobre un lateral y sobre otro lateral en técnica de barrido voy a limpiar perfectamente y con el puro cuerpo del pincel vuelvo a presionar esta misma aplicación para evitar que queden grumos o que inclusive el producto se pueda regar hacia otras áreas voy a hacerlo en técnica de barrido hacia la parte de abajo y enseguida vuelvo a tomar un poco más lo coloco de manera contraria y lo llevo hacia la parte de arriba de esta manera aplicar este tipo de pigmentos sobre tus aplicaciones de lacquer te puede ayudar a resaltar cualquier tono o inclusive a cambiarle el color por completo ya que algunos son traslúcidos y otros tienen efectos iridescentes vuelvo a limpiar por completo en la parte húmeda los excesos de ese color verde y limpio en la parte seca para retirar los excesos de humedad y enseguida voy a tomar muy poco el pigmento Copper It y únicamente como si quisiera manchar la misma aplicación en el color verde invadirme un poco donde aplicamos el color It Grazy lo lleno de esta manera y voy a tapar estos pigmentos para enseguida hacer una presión muy ligera con mi dedo para integrar perfectamente las partículas e integrarlas hacia esta aplicación enseguida voy a tomar Lacquer Pro Coat Retiro Retiro Cleaner Strips Agito unos segundos y voy a realizar la aplicación de una manera de una manera muy ligera y flotada para evitar rasgar o llevarnos el pigmento de esta manera sello perfectamente en la punta y observa como el pigmento llega a resaltar ese mismo color verde que le da otra tonalidad y el Copper It es un tono que nos va a acompañar a darle un contraste de armonía entre los tonos verdes violetas y unos destellos en color cobrizo rellenamos perfectamente toda la superficie e inclusive sellamos perfectamente la punta y vamos a meter a curar la lámpara Lacquer Like por 60 segundos transcurrió el tiempo de curado retiramos de la lámpara vamos a tomar un nail cotton cleaner humedeciéndolo perfectamente con Sinergy Wipe para retirar por completo la inhibición de oxígeno que es la capa pegajosa que se encuentra en los geles después de haber sido curados y expuestos hacia los redes ultravioleta de la lámpara Lacquer Like flotando perfectamente toda la superficie y también en la punta para retirar por completo esta capa pegajosa aquí te muestro ya todo el set completo y terminado donde trabajamos algunos colores de contraste que hacen una perfecta armonía Lacquer Pro te recomienda que todos sus servicios de aplicación los termines con cualquiera de los 6 aromas de aceites para cutícula que Organic Nails ofrece para ti así es como queda terminado este diseño para esta temporada de otoño-invierno mi nombre es Issa González y recuerda que nada te detenga con Lacquer Pro otoño-invierno